Así es como va mi equipo de FC Mobile 24 dos semanas luego de que saliera esta nueva temporada Soy GRL89, tengo ahí bastantes cartas especiales, unos cuantos iconos, un héroe, Vini, el mejor portero del juego Y quiero que le dejes tu me gusta en este video y te suscribas al canal si tienes un equipo superior a 84 de GRL Y déjame en los comentarios cual es tu mejor jugador actualmente en FC Mobile 24 Porque si te estaré leyendo en los comentarios Para el video del día de hoy les voy a estar mostrando lo que vendría a ser la mejor configuración para jugar FC Mobile 24 He estado experimentando con muchísimas configuraciones y la verdad tengo la definitiva y la que a mi se me hace la mejor básicamente Y pues si en este video te la voy a estar mostrando la configuración Y aparte de eso pues vamos a estar viendo otras cositas que pues si también ayudan muchísimo a mejorar tu rendimiento en cara a cara, ataque enfrentado y demás cositas Ya sabes de que suscribiéndote al canal, dejando tu me gusta en este video, ayudas muchísimo al crecimiento de mi canal, formas parte de mi comunidad Yo agradecido de tu corazón contigo y vamos ya al video, vamos vamos Nos encontramos por acá en el apartado de configuración y pues la verdad vamos a estar viendo paso a paso todo lo que debemos de hacer Y explicación por explicación, nos vamos a jugabilidad y por acá vamos a estar viendo lo que vendrían a ser distintas opciones Primero tenemos el tamaño del joystick virtual, el tamaño del joystick virtual es mayor Ahorita yo tengo esta configuración prendida para que básicamente el tamaño de lo que vendría a ser el joystick Que es en donde tu mueves a los jugadores, sea más grande que por defecto Esto realmente si lo recomiendo más que nada en mi caso porque la pantalla de mi celular no es muy grande que digamos Así que realmente funciona Después tenemos el joystick virtual flotante Ojo, yo la tengo desactivada ya que me gusta que el mismo joystick se quede solamente fijo y no se ande moviendo por toda la pantalla Porque realmente perdemos visibilidad del campo al momento de defender Entonces recomiendo de que este no lo activen y lo desactiven Tenemos el tamaño de los botones que pues esto realmente diría yo de que es más que nada también dependiendo si la pantalla de tu celular es grande Recordemos de que mi pantalla es pequeña así que yo por eso lo tengo activado De cualquier manera sirve bastante el tener botones grandes ya que así al momento de efectuar algún regate no te puedes llegar a confundir Tenemos el espacio de botones, esto fue algo nuevo que agregaron esta temporada de FC Mobile 24 Y básicamente hace de que si tu activas esto vas a tener más espacios en lo que vendría a ser el botón de tirar, de fintas, de sprint, etc, etc Yo realmente no lo necesité pero si lo necesitas pues adelante Esto no influye en lo que vendría a ser la configuración yo por eso lo desactivo Controles de juego Ojo, que esta opción hace que el joystick de la izquierda en donde tu mueves a tu jugador Y los botones de la derecha en donde tiras, pasas, corres, regateas Se inviertan pasando el joystick al lado derecho y los botones al lado izquierdo No lo recomiendo Esto está sobre todo si eres una persona zurda Pero si no lo eres realmente no lo recomiendo En serio va a ser muy incómodo así que no, no lo hagas Este por nada del mundo lo actives, solo con gestos Aquí básicamente se nos van a desactivar los botones Y va a aparecer nomás la pantalla para que juguemos con toquecitos No lo hagan, desactívenlo por completo Cambia la dirección del ataque en el descanso Ojo, esto es dependiendo de ti Si quieres que sea un juego realista, adelante Esta configuración si la activas va a hacer de que en cara a cara tu ataques al lado derecho y también al izquierdo Y no solo en el derecho que es por defecto Normalmente todos estamos jugando Esto es más que todo para realismo Yo por eso lo desactivo Mostrar ayuda visual Definitivamente si, activalo Ya que este te va a indicar la potencia de disparo Entre otras cosas Así que si, ayuda El radar Oculta la vista desde arriba Activen el radar Es muy importante Te enseña que jugadores están desmarcados y en mejor posición Sin que los veas en la pantalla Así que si, ayuda El zoom de tiro potente Activa la cámara dinámica para los tiros potentes Esto da igual si lo activas o lo desactivas Ya que aunque lo desactives Al otro rival Al momento en el que tu hagas el tiro potente Va a estar ese zoom Y el zoom te avisa bastante para que llegues a prevenir Así que por eso da igual Pero sinceramente yo lo activaría Ya que pues te está avisando de cuando el rival lo hace Así que si, déjalo activado Los pases avanzados es algo que si debes dejar activado No sé si sepas hacer los pases avanzados Pero básicamente es en el botón de pase Haciendo hacia la izquierda, derecha, arriba, abajo Hay distintas opciones Pases con gestos de tocar o tocar dos veces Esto desactívalo Vale, es algo muy bajito No nos importa mucho Así que si, vamos a desactivarlo Índice de potenciación rápida Todos los botones de tiro y pases se potencien con normalidad Así déjalo, vale, como está Estas configuraciones no las muevas Juego automático La inteligencia artificial controla al jugador activo Cuando no uses el joystick virtual Esto, ojito Si voy a recomendar de que lo deshabilites A ver, esto es más que nada Al momento en el que estás jugando cara a cara Y te desconectas O sea, de que tipo No estás tocando el joystick Y al final de cuentas La inteligencia artificial si va a jugar por ti Pero no va a estar moviendo el joystick Así que aquí si recomiendo que lo desactives Ojo, esto lo puedes activar Cuando estés jugando partidos contra la máquina Y te dé flojera jugar Pero en cara a cara Si recomiendo que lo quites Yo lo voy a activar Porque ahorita tengo que hacer Este, partidos De, del evento Contra la máquina Y luego después Está pase y tiros automático Los jugadores regatean Pasan y tiran Sin que el usuario los tenga controlados Eso déjalo Si, definitivamente déjalo Por lo mismo Porque lo vas a usar Cuando te enfrentes A la inteligencia artificial La asistencia en centros Controla manualmente La barra de potencia Al centrar Esto si recomiendo De que lo desactives Ya que si lo tienes así Va a ser automático Y puedes perder precisión En los centros O pases largos El cambio automático De jugador Actívalo Al igual que el modo De cambio automático De jugador Ayuda si estás mal posicionado Y te lo cambia Al jugador más cercano A la pelota Y por último Tenemos regate Enfrentado contextual Tu jugador No realizará Regates ágiles Por el contexto Si lo activas Va a decir Que al enfrentar A tu rival Tu jugador mantiene El balón cerca Mientras regatea Este es uno De los más importantes Y es básicamente Como un asistente De regates Aquí depende Del contexto O sea Lo que pase Por ejemplo Si tú estás enfrentando A un rival Que tiene cinco defensas Y viene con dos Si tienes esta cosita Activada Vas a tener La retención De la pelota Pero si lo tienes Desactivado Básicamente Va a ser todo Muy manual A mi me gusta Ser muy manual Regatear con el joystick Que si se me vaya Un poquito más El balón Para luego llegar A hacer un ataque Más rápido Así que por eso Lo desactivo Pero esto Está básicamente En tu opinión Personal ¿Vale? La configuración De gráficos O visualización Aquí depende mucho Sobre el dispositivo Del cual Estés jugando Y ojo Si quieres que haga Un video tutorial De cómo jugar FC Mobile 24 Sin lag O sea La mejor configuración Para que te vaya Súper bien Pues también Házmelo saber En los comentarios En gráficos Yo los pongo En alto Ya que mi dispositivo Si me lo permite La resolución La tengo En alta La tasa De Este Fotogramas Por segundo O sea Los FPS Los tengo En alto Los Post efectos Los tengo en bajo Los espectadores En mediano Y los efectos También los tengo En mediano Esto es más que nada Lo visual ¿Vale? No influye mucho En el tema del gameplay Pero sí En que si se te laguea O no Por eso Si tienes un dispositivo De muy baja gama Recomiendo que lo pongas En modo ahorro Si tienes un dispositivo Gama media Gama media baja Pues ponlo en mediano Y los post efectos Los puedes poner En no Los espectadores En bajo Los efectos De la vida En bajo Y si los tienes Pues un dispositivo Que si sea capaz Pues adelante Ponlo en lo que vendría A ser alto Y eso sí A mí me gusta Tener los FPS Al máximo rendimiento Y me gusta Que los espectadores Tampoco se van Tan así Porque luego Me consume la batería Por eso Los tengo en mediano Y los efectos También los tengo En mediano Ojo Que también puedes Darle en recomendadas Y te va a estar Aplicando Lo que FIFA Mobile Perdón FEC Mobile 24 Cree conveniente Para tu dispositivo Yo por eso Lo dejo en alto Esto en alto Mediano Mediano Y pues Y eso sería Los ajustes de visualización Y gráficos también La mejor configuración De cámara Que puedes tener En FEC Mobile 24 Para mí Son dos Y bueno Lo voy a dejar esto En automático Ahí me disculpará Mi rival Pero si le damos Por acá En estos tres Engranajes Nos va a ser por acá La cámara número uno Que como estás viendo Básicamente Nos da Este Una visualización Predeterminada Por así decirlo La número dos Hace un zoom Pero con esto La verdad Siento de que Estás perdiendo Visualización Del campo Por eso Realmente A mí No me llega A gustar mucho Mira Inclusivamente Por ahí En el tiro de esquina Si te diste cuenta No se veía Todo al 100% La cámara Número tres Nos ofrece Un panorama Bastante amplio Y bastante bueno Solo que diría yo De que aquí Depende muchísimo También El tamaño De la pantalla De tu celular La pantalla Número cuatro Hace que sea Una toma Mucho más Abierta Y esta Realmente me gusta Bastante Es como modo Televisión Pero no creo Que sea la más Efectiva Al momento De estar Rankeando En cara Versus cara La cinco A mí realmente Me gusta Esta también Es también Como Televisión Pero lo mismo Que con la cuarta Entonces No es la que más Visibilidad O la que más Me deja ver A los costados Por eso Yo me quedo Con la tradicional Que pues realmente Si te deja Ahí ver La número dos He dicho De que hace zoom Y la número tres Es la que me parece Perfecta Si eres realmente Alguien que Rankea Al cien por ciento Esta te permite Ver muchísimos Espacios Y con el radar Llegas a hacer Pases así O sea Lo que he hecho Con kudos Aquí es irme De una Bueno Ya no la han quitado Pero Pero si O sea Ves mucho campo Como estás viendo Se ve demasiado Y sirve para Ejecutar Pases largos Abrir bandas Ver huecos Pases filtrados Me gusta Me gusta Me gusta Entonces diría De que las mejores Cámaras Es la uno Que es la tradicional Y esta cámara Me gusta Sobre todo Porque da Una gran Ampliación Al campo Eso sí Si tienes una pantalla Pequeña Pues sí recomiendo De que utilices La cámara uno Que es la tradicional En el tema Del sonido Puedes también Realmente Hacer la configuración Que más te guste Por ejemplo Yo Por ejemplo Cuando grabo Tengo que quitar La música Y también Los efectos Del menú Por el tema Del copyright Y demás Los efectos Del juego Es algo Que a mi me gusta Bastante Al igual que Los cantos locales Los anuncios De jugadores Comentarios Y también Locutor Pero ojo Porque aquí Puedes llegar A cambiar Distintas cosas Por ejemplo Variaciones Puedes hacer De que los cantos Locales Suenen más Los anuncios De jugadores También Los efectos Del juego Los reduces Como cuando Estábamos En pandemia Los comentarios Los pones Como al 50 Al 45 Y al locutor Si lo dejas Un poquito más Abajo Y oye Se va a escuchar El sonido ambiente Espectacular Déjame decirte En serio Suena muy bien Esto si quieres Pueblo por ti mismo No influye nada Obviamente En la jugabilidad Pero a mi la verdad Me gusta a veces Jugar así Así que bueno chicos Esta sería básicamente Toda la configuración Y todo de mi parte Así que no olvides Suscribirte Dejar tu me gusta Y adiós Y Lo Para ¡Suscríbete al canal!